como están amigos espero que se encuentren muy bien hoy les tenemos un vídeo muy bonito y pues haremos un recorrido por el área fronteriza entre guatemala y mexico pero recortaremos algunas partes mexicanas así que pues nada bienvenidos al Royal GT y vamos con todo y y y y y y y y parece que nos vamos a ir para Comitán de Dominguez Bueno amigos estamos en un lugar muy bonito así que chequense este paisaje este paisaje que les vamos a mostrar ahorita, solo chequense, chequense, muy muy bonito aquí vamos Miren chequense esta parte de esta Miren que alegado ¿Qué tal le parece el lugar? El túnel es 50 metros, tope, 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 Chequense, chequense, el túnel, el túnel flor de café. ¿Qué? Uy, qué miedo. ¿Por qué vas al otro lado un ratito? No hay. Ya cayó la foto. Parqué. ¡Belleza! ¿Qué es flor de café? Flor de café. Vamos a bajar un ratito para tomar una foto y... A ver si le pongo un marco de aquí desde acá. Vamos. Bajamos. Hasta acá estamos en el túnel flor de café. Y chequense un poquito cómo es el túnel. Bueno, pues amigos, como acaban de ver, aquí pasamos el túnel flor de café. Lo personal es el segundo túnel que conozco. El primero es Santa María que está en Chela. Y el segundo. Y pues nada, muy buenos los lugares de acá. De esta parte y vamos a seguir con el recorrido. Para allá. Vámonos. No hay cuesta. 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 ¡Pero hay cuesta! ¡iken! ¡Pero hay cuesta! ¡Suscríbete! Estamos en el primer lago de Montebello Así que vamos a ver un poquito del panorama ¡Uff! ¡Qué belleza! Así que vámonos con todo ¡Muy bien! 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 Aquí estamos en el lago de Montebello Camino para Bogotinango y qué belleza Aquí andamos en la laguna, en la primera laguna de Montebello Ahorita nos vamos a dirigir para... vamos caminando hacia Hue Hue Pero chequense, chequense este paisaje tan bonito, tan chulo, tan precioso Y nada, aquí andamos disfrutando y vamos a seguir mostrándoles más en unos breves instantes Estamos aquí entrando al área de los Montebello, se podría decir Y... Así que vamos a ver si encontramos otro lago para poder mostrarles y nada, vamos a darle ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues nada amigos así que hasta aquí el video del día de hoy pues les invito a que le den like al video y que se puedan suscribir también ¡Muy bien! Y pues próximamente les traemos más videos muy chidos, muy bonitos Y pues que nada, Dios les bendiga, cuídense mucho y que nada les cueste Nos vemos en un próximo videito ¡Chao, chao! ¡Cuídense mucho! ¡Waah!